Hola que tal amigos, les saluda Miguel el Junior de Los Teclados UG Y agradecemos a la invitación a este bonito programa, vamos a la bailongo Wendy Y los esperamos para el Carnaval 2023 de Veracruz Así es, sintonícenos por la señal Telever, te saluda Miguel el Junior de Los Teclados UG